El Gobierno es consciente, somos conscientes de que la ciudadanía empieza a estar cansada de meses realizando esfuerzos y sacrificios, de no poder hacer lo que hacía antes, abrazar a los nuestros, a nuestros familiares y amigos. Pero no es el momento de relajar medidas, estamos ante unas semanas, unos meses que van a ser muy duros. Van a ser muy duros porque llevamos mucho tiempo conviviendo con el virus, relacionándonos de manera diferente y no siempre fácil, y aún nos queda un horizonte amplio por delante. Es verdad que todavía hay muchas incertidumbres acerca del virus, pero también es verdad que en estos meses sabemos las medidas que son efectivas para luchar contra él. El uso de la mascarilla, la higiene de manos, mantener la distancia de seguridad, menos relaciones personales, menos movilidad, más ventilación y el mayor tiempo posible de actividad al aire libre. Llega un invierno largo, tendremos unas fiestas distintas a las que nos tendremos que adaptar, pero nuestras certezas ahora son que es necesario un esfuerzo más, porque de lo que se trata es de proteger la salud de los más vulnerables, de proteger el Sistema Nacional de Salud, de proteger a los profesionales sanitarios. Ellos saben mejor que nadie el daño que es capaz de producir en el organismo esta infección y esto es lo que debemos tener todos muy presente. En definitiva, de lo que se trata ahora es de protegernos todos para proteger la salud de la población.